Traigo ganas de pasear De seguro he de pistear Y también de enamorar A un amor que traigo entre ojos Yo sé que es muy buen antojo Y ese lujo me debe dar Siempre que andado contento Estos gustos me he de dar No importa ahora ni el lugar Con una bonita dama Y mis fieles camaradas Siempre a mí me gusta andar Ahí te va Mariano Y vámonos a Canelas compa Jaime No presumo de carita En algo soy natural Y en otras soy especial Pleito no los acostumbro Me gusta ser servicial Y lo bueno disfrutar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!